Hola, a continuación conoceremos el curso Derecho Tributario 1. Es una asignatura de naturaleza obligatoria y es prerequisito de la asignatura de Derecho Tributario 2. Se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Derecho y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinar. La asignatura comprende el estudio de los fundamentos y categorías esenciales de la tributación, con énfasis en el sistema tributario peruano conforme a las disposiciones del Código Tributario. Asimismo, el de los fundamentos del tributo, su clasificación, los principios constitucionales tributarios, la obligación tributaria, la relación jurídica tributaria, las facultades de la administración tributaria, derechos de los administrados, el procedimiento tributario y sus tipos y las infracciones y sanciones tributarias. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las categorías generales del derecho tributario, realizando una evaluación multidisciplinar en la solución de los conflictos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.